Buenas gente, ¿cómo va? Nuevo día de vlog acá en San Pablo. Estamos en Tatuapé, barrio bien corintiano, bien del timado. Que si bien no nació acá, jugó muchos años en este barrio, así que la mayoría de la gente de acá está muy identificada con el club, muchas camisetas. Justo hoy juega Corinthians. Estamos yendo al memorial, que sería como el museo para conocer y arrancamos el día. Vamos a hacer un poquito el centro. Vamos a ver si llegamos al Morumbi también, así que no te pierdas el capítulo de ahora del vlog. No olvides suscribirte si no lo hiciste. Vlog por Brasil antes de la final de Libertadores. Ahí vamos con la presentación. Mientras estamos entrando al memorial del Corinthians, que tiene todos los trofeos, toda la historia, ahora lo voy a mostrar un poquito. Después obviamente lo voy a subir también al video, en el video del estadio que hice del Corinthians. Pero me olvidé de decirle, este es el último día de San Pablo. Mañana llegamos al Río. Vamos a estar ahí con todas las previas a la final. Así que si sos de Boca, suscríbete, más que nunca. Y si no, y si querés ver la fiesta como hicimos en Qatar también. Miren con quién estoy ahora. Carritos. Así que último día en San Pablo y empieza la verdadera fiesta. Malos recuerdos si los hay. Y la final de 2012. La Libertadores de 2012. Malos recuerdos para mí. Bueno, para el Corinthians conquistando con Emerson la única Libertadora de su historia. Y acá el Mundial de Clubes. Justamente que Paolo Guerrero ayer ganó la Sudamericana. También ganó el Mundial de Clubes de 2012. Último equipo sudamericano en hacerlo. Y el Mundial del 2000 también. El que se jugó en Brasil, el primero de todos. Dos veces campeón del mundo. Y una vez campeón de América. Y acá un espacio dedicado al más grande, a Sócrates. Con su brazo izquierdo. Marcado aquí. El típico festejo del doctor. Muy lindo el Memorial del Corinthians. Acá están las Libertadoras del fútbol femenino. Recordemos que Corinthians fue el que más veces la ganó. Están las dos ahí. Hay una más aquí. La ganó cuatro veces ya que hace unos días nomás que venció al Palmeiras 1 a 0. Yo creía que ganó el Palmeiras por Yami Rodríguez. Pero Corinthians se quedó con su cuarta Copa. Falta porque debe ser que es tan reciente que todavía la tienen para los festejos. Ya la van a poner seguramente. El más ganador de la Copa Libertadores femenina es el Timao. Con cuatro trofeos de la obsesión. En este caso del fútbol femenino. Dentro del Paseo de las Glorias encontramos a Marcelino Carioca. Un hombre del cual se habla mucho ahora porque es el rey de los tiros libres. Messi y el Cristiano van tras el récord de 77 goles de tiro libre que tiene Marcelino. El jugador en la historia del fútbol que más goles de tiro libre tiene. El gran ídolo del Corinthians. Después también hay varios jugadores históricos. Como por ejemplo uno de los ídolos de Maradona como era Vivelino. Y uno de mis máximos ídolos como es el gordo Ronaldo. Acá está la movilización más grande en el Maracaná de hincha del Corinthians. En 1976 la semi contra fluminense. Acá de nuevo con la tóxica. Lo gracioso es que le taparon el año que salió campeón Palmeiras. Está tapado como lo muestro aquí. Me dio mucha gracia eso. Ni se lo puede nombrar acá así que despacito nomás. Llegamos al Mercado Municipal de San Pablo. La verdad que no filmé mucho el centro porque es bastante picado. Mucha gente en la calle lamentablemente. Poco policía en alguna zona así que no filmé. Pero está espectacular el centro. Yo me imagino porque domingo estaba un poco más vacío. Pero tiene un art deco tremendo, edificios tremendos. Eso es lo que me gustó. Lo otro, bueno, es lamentable. Pasa en todos los centros de la ciudad grande de Sudamérica lamentablemente. Yo creo que acá está más picado todavía. Pero bueno, estamos acá en el mercado. Y vamos a filmar un poquito de lo que es este mercado. Está en el Divino. Que tiene un montón de cosas para hacer, para comer, para comprar. Bueno, gente, lluvia otra vez. Pero llegamos al Morumbi. Barrio y Estadio de, a mi parecer, deportivamente el más grande de Brasil. El San Pablo. Por gente, obviamente, Flamengo. Pero tener tres libertadores, tres del mundo, ganándole al Barcelona, al Milan. Son los mejores de este país para mí. Vamos a ver ahora si podemos entrar porque no conseguí para el Tour. Estaba agotado. Así que vamos a ver si podemos entrar al Estadio. Ya el Barrio tiene un montón de murales en todos lados. Finalmente pudimos pasar al Estadio Morumbi. Y una emoción estar acá. Me hace acordar el Boca Santo, obviamente, en 2003. Que se juega acá con el golazo del Chelo Delgado. Entre otros tantos recuerdos del fútbol. Y pudimos pasar porque tiene un bar. Onda lo que es banda en River. O el que tiene el Estadio 1 de Estudiantes. Donde se puede comer y ver el partido. Justo ahora está jugando San Pablo. Pero también pasar a esta parte del estadio. Lamentablemente no pudimos hacer el Tour. Quedará para otro viaje. Para otro video, seguramente. Pero pudimos entrar a este gigante estadio. Que es el más grande de San Pablo. Uno de los más grandes de Brasil. Y es una leyenda también viviente en la historia del fútbol sudamericano. Estaba caminando por el Anillo. Y al final pude acercarme un poquito más al campo de juego. Que lo que estaba en el bar. Así que ahí les dejo el video también. La verdad que hermoso el estadio. El anillo además tiene gimnasio. De todo un poco ahí. Además del bar como les dije. Está muy bueno. Muy parecido al viejo Monumental con la pista de atletismo. Pero la verdad que está hermoso el Morumbí. Acá en San Pablo. El que me faltaba. Lo taché. Me falta hacer el Tour y ver un partido. Obviamente algún día si se puede. Igualmente nos vamos contentos de haber conocido el estadio. De como les dije a mi gusto. Deportivamente. El más grande. El más grande du Brasil. Aprovecho para agradecer a mi amiga Livia. Que me pasó la data de que se podía venir. Porque si no no hubiera venido. Como no conseguí para el Tour. Y entrar a cancha y todo. Así que también le mando un saludo. Justo hoy a la tarde estuve con ella. Y le mandamos un saludo desde este vlog. Homenaje a los uruguayos que jugaron en el club. Estaba Lugano. Rocha. Forlán. Darío Pereira también. Hay una buena amistad con los uruguayos acá en el Morumbí. Me voy a preguntar la emoción. Gracias.